¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡De nuevo! ¡La profesora! ¡Lupi Lu! ¡Eee! Y el día de hoy en el video facilito, vamos a preparar una deliciosa torta cubana. Veamos los ingredientes. ¡Y manos a la obra! ¡A la obra! ¡Ya! 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 Primeramente el ingrediente principal de una torta es el pan. Las tortas cubanas llevan milanesa de res. Entonces yo puse a marinar el bistec con huevo, pimienta y sal. Después de 5 minutos marinado, hay que pasarlo por pan molido y empanizarlo. Por cada torta vamos a ocupar 2 salchichas, ya las tengo rebanadas. También un huevo por cada torta, aquí ya los tengo batidos. Un par de rebanadas de jamón, ya sea de pavo o de cerdo, de su preferencia. Cualquier queso que gratine. En este caso yo tengo queso manchego. Y ya para terminar de darle sabor a nuestra torta mayonesa, rebanadas de jitomate, cebolla, aguacate y un poco de mantequilla. Tengo mi sartén a fuego medio, le vamos a poner un poquito de aceite vegetal y un trocito de mantequilla. Este paso es rápido, un minuto y lo reservamos. Vamos a poner un poco de aceite vegetal. Voy a ponerle un poco de sal a los huevos. Los vamos a batir muy bien. Y los vamos a freír. Ya que está bien cocinadito de las orillas, le vamos a dar la vuelta. Ya está listo y lo reservamos. Nuevamente ponemos un poco de aceite vegetal. Y vamos a sofreír las salchichas. Ya están bien doraditas, las reservamos. Le ponemos un poco de aceite para freír nuestras milanesas. Ahora la cantidad de aceite es más generosa para que queden bien ricas nuestras milanesas. Dos minutos, vamos a botear nuestra milanesa. Mi sartén está a fuego medio-alto. Tres minutos después, ya está lista. La vamos a reservar en papel absorbente. Para quitarle el exceso de grasa. Vamos a cortar el pan y le vamos a quitar un poco de migajón. Nuestras milanesas las vamos a cortar en cuadros. Y ahora sí, ya tenemos todo listo para comenzar el armado de las tortas. Vamos a ponerle mayonesa a nuestro pan. A la otra tapa le vamos a poner mantequilla. Y la vamos a poner sobre la plancha. Mi plancha está a fuego medio-bajo. Ya están doraditas. Las vamos a voltear. Vamos a armarlas. Le vamos a poner su milanesa. Le vamos a poner su huevo. Le vamos a poner la salchicha. Le vamos a poner su jamón con su quesito gratinado. Su cebollita. Su jitomate. Su aguacate. Un poco de sal. Y sus rajitas. El video de estas rajitas ya está disponible. Aquí les dejo el enlace para que vayan y lo miren. Tapamos las tortas. Y las dejamos dorar. Hay quien las prefiere más doraditas, menos doraditas. Eso lo deciden ustedes. Vamos a partirlas para que sea más fácil comerlas. Y nuestras tortas ya están listas. Oiga, pues para luego es tarde. Cuéntanos maestra, ¿cómo quedó esta deliciosa? ¡Deliciosas! ¿Qué tal? ¡Qué rica! ¡Qué rica, deliciosa! A ver, chifla. No, bueno, y es que esas rajitas. ¿Cómo me quedaron las tortugas? ¡Deliciosas! Estas tortas son, nunca me verás con hambre. Así se llaman. Oh, querida profesora, una vez más... ¡Gané! ¡Del arrifaste! Quedaron espectacularmente. ¿Qué? ¿Qué? Quedaron espectacularmente deliciosas. La verdad que sí, prepárenlas porque van a chuparse todos los dedos. Esperamos hayan disfrutado el video y que les sea de mucha utilidad. Yo sí lo disfruté. ¡Ay, yo también! ¡Mucho! Si te gustó, ya sabes lo que hay que hacer. ¡Súper like, compártelo! Y por supuesto, suscríbete al canal. Por favor, mucho amor virtual. Como siempre, para mí fue un placer haber estado con ustedes. Lupilú se despide. ¡Hasta pronto! Yo te dejo muchos besos. Nos veremos pronto en un nuevo video. Y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!